¿Qué es la empresa global por excelencia? Es todo. Y eso es lo que nos permite con un producto muy básico, muy simple, pues estar compitiendo en marketing con grandes monstruos como puede ser Google, Apple, etc. Y es un producto de 1.800. Los cargos yo creo que cuando se ven desde fuera, muchas veces la gente los ve con muchísima envidia. Cuando se están desempeñando, si uno es responsable, los cargos se sufren, no se disfrutan. Coca-Cola es una marca única. Es una marca única en el mundo y es una de las obras, lo decía Andy Guajo, que por mucho dinero que tú tengas, nunca vas a poder comprar una Coca-Cola mejor que la de tu vecino. Coca-Cola